Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La ANETIF comunicó que un total de 30 plantas procesadoras de cerdo y pollo obtuvieron autorización para comenzar a enviar carne a Cuba. Solo en 2021 la isla importó de México 8.000 toneladas, entre ambas proteínas. El Consejo Agropecuario de Puebla denunció la necesidad de contar con más rastros TIF. Actualmente, solo se cuenta con cuatro plantas para dar abasto a los 217 municipios. El AFIS estadounidense comenzó a promover la campaña denominada Protejamos a Nuestros Cerdos, la cual busca reforzar la información en aras de proteger a la porcicultura nacional en contra de la fiebre porcina africana. Aún y con el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno federal en marcha, desde el Grupo Consultor reportaron que en mayo el precio de la canasta básica en la Ciudad de México se incrementó en 3.2% versus abril. La chuleta de cerdo se encontró 15 pesos más cara que en 2021. La Secretaría de Agricultura anunció que será hasta el 6 de septiembre cuando recibirán las propuestas para otorgar el Premio Nacional de Sanidad Animal de este año, mismo que se entregará el 7 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.